¿No es Sergei la persona más dulce, tierna y considerada de todo el mundo? Escuchen lo que escribió en la tarjeta. Eres más bonita que cualquiera de las flores de este libro. ¡Ah! ¿Perdón? Todos saben que los únicos regalos aceptables de San Valentín son chocolates, flores o las joyas como lo que me dio mi novio. Vi ese reloj en una máquina de goma de mascar. No me odies por ser bonita. Al menos Sergei tuvo imaginación para darle a Zoe algo que le sirve. Sí, como este pisa-papeles que me dio sticky. Dijoné, es una roca. ¿Qué hizo? ¿Te la lanzó por una ventana con una nota para que lo dejes en paz? Al menos pensó lo suficiente en mí para aventarme algo, señorita. ¡Manos vacías! Sí, ¿a ti qué te dieron de San Valentín, pequeña? No necesito baratijas de un niño que no sabe nada del amor para sentirme más mujer. ¡Ay, qué susceptible! No, chicas. Penny es una persona parecida a mí. Buscamos el significado profundo de la vida y no se encuentra impreso en regalos o detalles tontos de un chico. Vengan a ver, dice Feliz Día de San Valentín. Para Penny. A menos que un chico escriba tu nombre en un mural. ¡Guau! ¡Qué lindo! Penny Proud, tú y tus cómplices repórtense a mi oficina de inmediato. Eso no es lindo. ¡Ay, qué bonito! ¡Vale! ¡Vale!